El presidente de la Federación de Juntas de Acción Comunal de Santander, Alexander Álvarez Infante, le pidió al Ministerio del Interior aplazar las elecciones de juntas de acción comunal en el país porque según él no hay condiciones para llevar a cabo ese proceso en medio de la pandemia del COVID-19. Le hacemos el llamado muy respetuoso a el Ministerio del Interior, a todos los entes que se encontró de inspección y bilancia a nivel nacional, a la gobernación, a las alcaldías del departamento, es que se hagan una elección irresponsablemente. No podemos decirle a los afiliados que hagan reuniones cuando no hay garantías, no hay garantías de preservar la vida. Acuérdense que la mayoría de los afiliados a la Juntas de Acción Comunal son personas adultas mayores, mayores de 60 años, y va a haber una gran concurrencia y puede desatarse en un contagio masivo. Entonces, muy respetuosamente. Según Álvarez Infante, los territorios no cuentan con las mínimas garantías de bioseguridad para la protección de la salud de los colombianos convocados para este proceso. El Ministerio del Interior debe asumir la responsabilidad, ya que la Federación y la Organización Comunal vamos a asumir una responsabilidad si se puede desatar un contagio masivo y esto terminar en el fallecimiento de muchas personas. Entonces, nuevamente, le pedimos al Ministerio que replantee el tema, que saque la resolución, que haga aplazamiento y hasta que no se garantice que los temas de contagio con el COVID, con el tema del plan de evacuación, se cumpla con un 100% a toda la población colombiana, a los afiliados de Juntas de Acción Comunal, para que salgamos a hacer elecciones sin ningún temor. Del Gobierno Nacional aún no se conoce un pronunciamiento de modificación de la fecha de elección prevista para el 26 de abril de este año.